Ayúdame ¿Por qué mi barca se hunde en el mar? Ayúdame Sin ti estoy vencida Hazme sentir Que soy cautiva de tu piel De tu saber Enséñame anochecer Unidos mano con mano Piel con piel Beso con beso Y en silencio Aleluya nuestro amor Aleluya el sol Mano con mano Piel con piel Beso con beso Y en silencio Aleluya nuestro amor Aleluya el sol Ayúdame Ayúdame Despiértame Y no me dejes soñar No sé por qué No sé por qué No sé luchar No sé cuál es la verdad Ayúdame Sentirme Sentirme segura Sentirme segura Yo haré por ti Señor Bendito El sol Beso con beso Y en silencio Y en silencio Beso con beso y el silencio Aleluya